¡Suscríbete! 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 Vida en la barco, a ella se un paró y va a la vida. Y en la barco, a ella se un paró y va a la vida. A ella todos los días en el pueblo, siempre hacía aburratada. Y en la barco, a ella se un paró y va a la vida. Decí que está bien fría, eres mi amigo. Vuela, eh. Y en la barco, a ella se un paró y va a la vida. A mi la boca en plena, todo los días. Vengo del mar, yo te confía. Pero no conmigo, no te confía. Vengo del mar, yo te confía. Yo soy un parita, como yo me divertía. Vengo del mar, yo te confía. Vengo del mar, yo te confía. Vengo del mar, yo te confía. ¡Suscríbete al canal!